El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, David Navarro Cabrera, recibieron ayer al futbolista Juan P. Ramírez, que logró este mes de junio el ascenso a la primera división de fútbol español con el Girona, su actual equipo. Al término de la recepción se procedió a la entrega de obsequios. El Ayuntamiento de Agüímez le entregó una cesta de productos del municipio y un bono para que pueda seguir entrenándose en sus vacaciones en las diferentes instalaciones deportivas del municipio. Por su parte, el jugador entregaba al alcalde de Agüímez la camiseta de su actual equipo. Juan P. es el primer jugador del municipio de Agüímez que milita en la primera división española de fútbol. Muy contento, sobre todo por el año que llevamos, sobre todo también por el trabajo de muchos años atrás, por mi parte, y sobre todo también por el club, que es la primera vez que ascendí a primera división y ya te puedes imaginar cómo está la gente por ahí. Estoy como un niño con zapatos nuevos y sobre todo veía amigos y compañeros aquí en Las Palmas que hace dos años ascendieron también y tuvieron esa oportunidad de jugar en primera y ahora que me llega a mí espero poder disfrutarla al máximo y sobre todo seguir siendo el mismo, que eso no va a haber duda, que seguiré haciendo así y disfrutar del fútbol, que es lo más que me gusta. Juan P. vecino del Cruce de Rinaga empezó sus primeros pasos en las escuelas deportivas municipales, posteriormente militó en la cantera del Club Deportivo Doramas, dando el salto a la Unión Deportiva Las Palmas, tras un periplo por diferentes equipos de fútbol profesional. Finalmente es con Girona el equipo donde asciende a la máxima categoría, lo que será para el club y el jugador aguímense su primera temporada en primera división. Juan Ramírez disfruta ahora de unos días de vacaciones en la isla hasta su regreso a Girona, donde a mitad de este mes de julio comenzará la pretemporada.